¡Vamos en el Braserillo con estas ascuas que hacen referencia a las pasadas elecciones vascas y gallegas! Y estamos en tiempo de réplica antes de terminar y pasar a las consecuencias del resultado. Estamos hablando todavía del resultado, aunque todo se entremezcla, lógicamente. Y teníamos que escuchar a María Díaz de Podemos. No, bueno, solo decir que, puesto que hemos pasado ya, ya lo dije creo la semana pasada en este mismo programa, que algunos estaban esperando a ver qué pasaba en las elecciones de Galicia y de Euskadi, para entonces hacer movimientos a nivel estatal, por así decirlo. Hoy lo hemos visto, claro, como incluso algunos se saltan el tema y pasan de hablar de las elecciones vascas y gallegas para dirigirnos a hablar de otras cosas que, por supuesto, son importantes, pero que al final se utilizan para ataques entre partidos. Nosotros seguimos diciendo lo mismo desde el principio y es, incluso antes de la campaña y durante la campaña, que más allá de lo que haya pasado en Euskadi y en Galicia, lo que nosotros apostamos es porque al Congreso se pueda llevar un intento de lo que hasta ahora, un acuerdo que todavía no se ha explorado y que es un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos y que pueda, un acuerdo que pueda evitar, pues, que se rediten las políticas del Partido Popular. Y, bueno, lo que estamos diciendo desde el principio es que para ello el PSOE debe decidirse, debe decidirse qué hacer, como propio Pedro Sánchez ha dicho, pero no ha acabado de aclarar. Y simplemente añadir también que, bueno, cuando después de unas elecciones hay múltiples lecturas, o hay muchas formas de hacer una lectura de los resultados. Ahora, lo que está claro, yo estoy de acuerdo con Javier, es que la lectura del Partido Popular es una lectura extraterrestre. Es extraterrestre porque solo había que ver al señor Alonso la noche electoral celebrando, no sabemos muy bien bien qué, porque, bueno, todos sabemos cómo la posición que ha tenido, entonces está muy bien que se le dé elecciones a otros partidos, pero yo creo que efectivamente necesitan una autocrítica, no de estas últimas elecciones, por mucho que se haya reeditado la victoria de Fijo en Galicia, creo que necesitan también efectivamente un poquito de autocrítica y ver qué es lo que se ha perdido durante este tiempo, y no solo el qué, la cantidad, sino por qué. Y a lo mejor es porque, termino ya, a lo mejor efectivamente incluso el que haya partidos que hemos surgido tiene que ver precisamente con eso, con impugnar unas políticas injustas y que han llevado a este país donde lo han llevado. Sí, bueno, dos apreciaciones. La primera coincido en gran parte con la que ha comentado Javier, y vuelvo a poner sobre la mesa que parto de que reconocemos que ha sido unos malos resultados. Más allá de que hay que hacer un análisis, considero que también otros partidos lo deben hacer. Como bien he dicho antes, no me gusta meterme en lo que deben hacer otros, y creo que cada uno debe de ver qué es lo que tiene que hacer en su casa. Pero bueno, visto que se ha puesto sobre la mesa, yo sí que considero que el Partido Popular no creo que tenga que sacar pecho. Creo que Núñez fijó, sí, creo que ha hecho un resultado y que por supuesto es para felicitarle, pero no considero que Mariano Rajoy esté para darse golpes de pecho. No ha sido la primera, hay que recordar lo que pasó en las elecciones. Es que venimos, hay que echar siempre un poquito la vista atrás, y no estoy hablando de echar muchos años para atrás, estamos hablando de lo que ha pasado en España hace un año. Bueno, la primera investidura, Mariano Rajoy, ni siquiera se presentó que no había pasado en la historia. En la historia, salió corriendo y no quiso hacerlo. Y en la segunda, no ha sido capaz, y nadie ha escuchado decir que tiene que marcharse, ni que tiene que dimitir, creo que utilizar, en este caso a los secretarios o a los candidatos, en este caso como se está utilizando por parte del Partido Popular, a Pedro Sánchez, creo que es hacerlo a través de un oportunismo político que no viene a qué. Más allá de que hay que analizarlo, sí, lo vuelvo a repetir, pero no creo que haya que personalizar exclusivamente en la persona de Pedro Sánchez. El escenario era distinto, o sea, ¿con qué comparamos? ¿Comparamos los resultados de Pedro Sánchez con los del Pedro Sánchez? Sí, en estas dos últimas elecciones, pero no podemos comparar con los de Rubalcaba, los de Zapatero, porque no había unos partidos políticos que han entrado, como han llegado ahora Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos, en Galicia, País Vasco, creo que ese sí que ha sido el partido que ha perdido, y aquí nadie ha pedido que Albert Rivera dimita, y no ha conseguido nada, ni siquiera cumplir las expectativas mínimas, ¿no? Se han quedado, ni siquiera, pero Podemos, por ejemplo, no tenía representación y ha conseguido una expectativa más baja de la que tenía, pero lo ha conseguido. Y tampoco considero que, en este caso, atacar, que Pedro Sánchez está anteponiendo unos intereses personales a unos intereses de España, tampoco considero que sea del todo verdad. Podemos hablar de que sean verdades a media, es un criterio ya distinto, pero no considero que sea verdad. Creo que Pedro Sánchez ha demostrado durante estos meses que si él hubiese querido ser presidente a cualquier precio, lo hubiese sido en las elecciones pasadas donde se intentó un acuerdo y ahí Podemos no apoyó. Ahora quiere abrir, quiere abrir... No, no, estoy hablando del acuerdo que tenían con Ciudadanos, el acuerdo que había con Ciudadanos, el acuerdo que existía con Ciudadanos y que se abrió para que otras fuerzas del cambio, que realmente, si yo entiendo que hay más cosas que nos unen, que nos separan, si la intención de los partidos que queríamos cambiar las políticas del Partido Popular, y yo no hablo de cambiar a Rajoy, es que hablo de cambiar las políticas que creo que nos lleva a donde nos lleva y nos lleva a encontrar a partidos que la gente está desesperada y que busca un hilo de ilusión y entonces entiendo que hay que ir a cambiar las políticas, no a cambiar posiblemente las personas, que no digo que tampoco, quiero decir que a lo mejor hay que hacer las dos cosas, pero sí que creo, y a mí me gusta más siempre hablar de ideas, de programas, que hablar de personas, porque si fuera tan fácil, a lo mejor soy la que me tengo que ir yo, se tiene que ir María, se tiene que ir Pepe, no, no creo que el problema realmente está ahí, a lo mejor el problema hay que rascar un poquito más y tenemos que estar hablando de que el Partido Popular ha llegado, ha perdido, ha bajado en votos el mayor número de votos de su historia y aquí nadie dice, nada, es que también hay que hacer un análisis de por qué el Partido Popular se encuentra ahí y es porque llevamos una legislatura de recortes tras recortes y apretar el cinturón a los ciudadanos. Pepe, bueno, yo por introducir una nota de humor que no salió corriendo de Moncloa, o sea, de cuando fue a ver al rey, salió andando, deprisa, pero andando, él no corre, no sé si te has fijado en los reportajes estos que ponen, ¿verdad? Es Rao y Cop. Mira, vamos a ver. Es Rao y Cop. Vamos a ver, primeras elecciones, te la recuerdo, diciembre de 2015, Rajoy ganó, perdió el señor Sánchez. Segundas elecciones, Rajoy sube, Sánchez baja, ¿vale? Los escenarios no tienen nada que ver, como comentábamos antes, cuando no existían los partidos emergentes, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni otros partidos minoritarios, ¿verdad? Yo solamente, porque esto es enzarzarnos, yo creo que Alfonso Alonso ha mantenido el tipo perfectamente en el País Vasco, yo reconozco que hemos perdido un diputado, efectivamente, una plaza difícil. Es la última fuerza. Mira, escuchad, los mismos diputados que el PSOE. ¿Lo mismo? Sí, 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 estáis a la par. No, no, pero es que nosotros siempre hemos estado ahí, en el País Vasco. Para nosotros es una plaza muy difícil. Y fíjate, escucha, no lo recordarás, pero nosotros permitimos que el Endacari fuera del Partido Socialista con tal de que no gobernaran los independentistas. ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro, no soy yo la que se tiene que acordar. Y hoy martes, volviendo, y ya termino, señor moderador, simplemente leer una de las declaraciones del señor Sánchez, secretario general del PSOE. Dice que reconoce que no tiene buena relación con ninguno de los presidentes autonómicos de su partido, a excepción de la de Baleares. Ni con los expresidentes Felipe González, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni con los del 38 Congreso, Alfredo Pérez Revolcaba, Carmen Chacón. ¿Este señor con quién se lleva bien? Con su mujer. Y a lo mejor tampoco. Cuando les dice, oye, si venís a Madrid al Comité Federal, aunque me digáis que no, voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Esto sí es defendible? No, pero confunde. Ah, bueno, vale, correcto. Entonces ya estamos... Confunde ser crítico. Confunde ser crítico. ¿Estamos en mi tiempo o ya estamos en el éxodo? Ya has dicho que ya acababa. Ya, 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 ya. Esta es, permite. No, mira, mira, mira. Si a mí... Que es el primero, Cheva. Al final a mí aquí lo que me causa... Cuando el Partido Socialista, entre ciertos líderes, entre ciertos dirigentes, hay un rifirrafe, ya sea vía redes sociales, ya sea a través de cualquier medio de prensa, hay una guerra interna. Siempre estamos en guerra. El Partido Socialista siempre está en guerra. En otros partidos, oye, el diálogo constructivo es otra cosa. No, no, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez... Del portavoz del señor García Páez, que dice sobre Pedro Sánchez, quizá usted tenía ya la clave de la ruptura entre Podemos y el PSOE en Castilla-La Mancha. Si son ellos mismos, los del PSOE, los que se están dando palos. Si hoy ha dicho uno, un representante del PSOE, importante, vamos a salir a tortazos. Nosotros no decimos ni pío. Pero vamos a ver. Pero eso es un juego ventajista. No, no, no. Hoy, declaraciones de un dirigente importante. ¿Tú crees que Dolores de Cospedal y Soraya se llevan bien, son amigas íntimas y se cuentan sus intimidades? Pues comen juntas todo el día. No, no, estamos hablando... De lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir. Si quieres hablar de lo que tú quieres. No, no, estamos hablando... Hablamos de lo que te interesa. No, no, es que no. No, 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 no. Hablamos de lo que podría pasar. No, no, pero no te confundes. Estamos hablando de lo que pasará en el Partido Popular si al final no llega al gobierno. Es decir, como Mariano Rajoy no sea presidente del gobierno, lo del PSOE puede ser una batallita de ajedrez en comparación con lo que pasa en Génova. Porque, además, hay un problema de sobres que discutir que en el PSOE, ¿no? Javier, yo he venido aquí y Agustina lo puede... No, si es una cosa positiva del PSOE. Yo he venido aquí en mar de una ocasión y he dicho que España necesita un PSOE duro. Digo, perdón, fuerte. Un PSOE fuerte, que se recupere porque ha tenido responsabilidades y sabe lo que es gobernar. Sabe lo que es alturar de Estado. España necesita un PSOE fuerte. Antonio, y yo únicamente por... Deseo que se recupere. Por introducir, pues, alguna perspectiva nueva. Lo que ha dicho antes María de la actitud del Partido Popular en el País Vasco, después de la noche electoral, yo recuerdo, además, también me llamó la atención, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, el Partido Popular en el País Vasco, pues, es lo que es. En fin, no desde luego... Yo creo que la comunidad... Sí, Antonio, es solo un apunte. Pero... Yo creo que si uno además sabe precisamente lo que es, hay que tener un poquito de humildad y no hacer un papelón y una lectura extraterrestre de lo que ayer estaba sucediendo. Pero tú puedes ser... Cuando digo extraterrestre, digo porque todos delante del televisor estábamos viendo una cosa distinta mientras unos señores celebraban. Bueno, pero... Simplemente estoy diciendo que haya autocrítica. Voy a tratar de explicar por qué puede ser. Es decir, por pura matemática, igual que se discute... Se está analizando ahora si el PNV se apoya en el PSOE o en el PP. ¿Y eso qué significa? Porque si es con el PP, puede facilitar también en un gobierno de España. Así que las euforias siempre están motivadas por algo. Entonces, que le han introducido el tema, ¿no? Yo creo que la ingeniería, la estrategia política, eso es importante. ¿Cómo no va a estar contento si consigue nueve diputados que le pueden dar la clave, la llave a cambio de al PNV? Por supuesto, pero eso está claro. Pero entonces, expliquemos eso y no otra cosa. ¿Es el subconsciente? Eso está claro. ¿Es el subconsciente? Sí, sí, sí. Lo que está claro es que aquí hay un juego sucio. Se ha iniciado un juego sucio que a mí me da y me chirría. Y lo digo por todas las 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 alianzas que tenéis en todas las regiones con el Partido Socialista. Y el espectador, como yo, pues... ¿Vas a cambiarme al tema? No, no, no. Es que voy a cambiar, pero ahora... Entonces, lo que está claro es que parece ser que el toque que se le da aquí a... Está cambiando el tema. Bueno, pero es que está todo relacionado. Ya, pero si lo vamos por partes nos liamos. Entonces, lo que está claro es que en el juego político en el que hemos entrado de personalizar y de poner a las personas, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Lo que hay que hacer es hablar, sentarse, pactar, pero de verdad. Y eso para todos. Con las elecciones gallegas y vascas ahí se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo válido para que salga esta nación hacia adelante con la fuerza más votada porque eso lo han dicho los españoles. 8 millones o 9 de españoles han dicho que es la fuerza que más nos guste o no. Yo, me da igual, si hubiera sido el PSOE, pues igual, ha gobernado muchísimas veces en minoría en este país y no ha pasado nada. Y lo que hay que hacer es desatascar de una vez y hacer un juego limpio y desatascar de una vez este país. Y ya está. Bueno, si iba a hablar de... Pero no terminamos, ya cerramos, por favor. Yo he hecho una apreciación a lo que dice José Luis, que evidentemente José Luis, si sumamos, y yo será defecto de profesión, y que esto debe ser de números, si sumamos también todos aquellos votos que quieren un cambio, suma más que la gente que ha votado al Partido Popular. Una licia. Mira, vamos a ver. Estoy hablando de España. Estoy hablando de España. Quiero decir, por hablar también un poco de que no solo parece que yo reconozco el Partido Popular ha ganado las elecciones en votos, sí. Ahora bien, posiblemente, si miramos en el conjunto, si miramos en el conjunto... que se quiere encargar a España, estás diciendo, ¿no? No, te estoy hablando de aquellos partidos que se han presentado en unas elecciones con una intención de cambio del gobierno de España. Yo no te estoy metiendo... Yo no te estoy metiendo... No, 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 creo que... No, no, Pepe, yo no estoy hablando de Rajoy, te vuelvo a repetir la intervención de antes, de cambiar las políticas que viene aplicando el Partido Popular en España. Y ahí hay más votos que quieren cambiar al Partido Popular, pero con políticas distintas que quieren que mantenga el Partido Popular de ese tipo de políticas. Sumando los votos de los que quieren romper a España. No, yo no estoy sumando a ninguno que quiera romper. Yo no estoy sumando... Yo no estoy hablando... Está hablando de intenciones, de votantes. ¿Puyol y con los nacionalistas vascos no se querían cargar a España? Pues no, no lo sé. ¿Puyol y Arzayus no se querían cargar a España? ¡Actorio! No, no, a aquella época no había ese debate independentista tan claro como ahora. Es que ahora hay un levantamiento contra las leyes de este país... No había, pero estaba muriendo gente. Y se estaba asesinando gente en nombre de las ideas de Arzayus. La situación... No, no, no. La situación... Sí, sí. Independentista de aquella época con la actual. Es que la actual... Si hablamos todos a la vez, nadie nos entiende. Por favor, María. Le toca a María. Lo siento, Antonio. Nada. Bueno, yo voy a insistir en una cosa. Creo que me parece que la repito prácticamente todas las semanas y que tiene que ver también con esta idea de... No, tiene que gobernar el que más escaños tiene. No, señores. O sea, yo creo que el Partido Popular hay algo que no ha entendido todavía. Y es que esto no es una cuestión de el que tiene más votos. Es aquel que consigue recopilar más apoyos. Y es lo que todavía no le ha entrado en la cabeza. Tendrá que plantearse Rajoy por qué no es capaz de tener esos apoyos para gobernar. Pueden insistir en esta teoría de, bueno, ustedes están impidiendo al que más votos ha recibido en España. Yo creo que cualquiera que conoce el sistema parlamentario sabe cómo funciona y se trata de tener más apoyos. Plantense por qué no los están teniendo. Pepe, yo no te he interrumpido. No te he interrumpido. Luego esta cuestión de la memoria, ¿no? De, bueno, no, tú sabrás, tú sabrás, Javier, qué pasó. Bueno, es curioso, ¿no? Que perdamos la memoria de cuándo hacemos pactos y ahora que nos conviene España se rompe. Lo que hay que plantearse es por qué en Cataluña se ha llegado a ese nivel de independentismo. Porque lo que está claro es que antes de que gobernara Rajoy, yo misma que he vivido en Cataluña muchos años, no había, no había ese problema, no existía ese problema. Ese problema empezó a existir y empezó a aumentar desde que Rajoy entró en el gobierno y eso es lo que hay que plantearse. Y además, para algunas cuestiones no habéis demostrado esos escrúpulos de España se rompe cuando tenéis que llegar a ciertos acuerdos. Y solo el último apunte, esta pelea continua de no, es que en estas ganó Rajoy y perdió Sánchez, no, es que en estas ganó Sánchez y en estas ganó Rajoy. Lo que está clarísimo en las últimas convocatorias electorales es que quien está perdiendo es el bipartidismo y cada vez más y eso es clarísimo. Lo que voy a decir y voy a añadir esto como consecuencias consecuencias de las elecciones ya para empezar a arrancar un poquito ese tema ¿por qué no invitamos a los vascos que son también españoles y decimos no se puede votar en contra de un candidato a la presidencia del gobierno y el que más votos a favor consiga que sea presidente? ¿Cómo hacen los vascos? No, es que eso, sí, sí, sí. Hay mayorías parlamentarias que tienen que cambiar la ley del juego. Es un debate que resta ahí y esta situación actual nos debe de hacer aprender a reaccionar o sea, no podemos estar de esta manera y igual que se ha hablado muchas veces también de cambiar la constitución en algunos de sus aspectos o artículos pues yo creo que esto es así y lo que decía María ahora pues con Rajoy ha crecido el tal del independentismo no me tengo tan claro es que los partidos es que los partidos los partidos allí su razón de ser muchos de ellos es ahondar en esa en esa vía y se han creado partidos a partir de ahí y han encontrado su acomodo el independentismo y añaden pues ese ese ¿y con dónde qué partido era? es que no estoy hablando de los partidos Antonio no estoy hablando de los partidos estoy hablando efectivamente hay partidos que están encontrando su interés están encontrando su interés y todos sabemos que en muchas ocasiones incluso ha sido para tapar sus propias vergüenzas porque tendrían que estar dando explicaciones del 3% que estaban cobrando y no otras cosas y el problema es cuando alcanzan poder pues lógicamente esas estructuras las ponen al servicio de esas ideas pero es que no estoy hablando de los partidos estoy hablando desde la propia experiencia y estoy hablando de la gente de Cataluña y la gente de Cataluña es verdad que te dice mira yo no quiero aumentado en la gente que dice no quiero independizarme de España pero quiero que me dejen decidir ¿por qué? porque se han encontrado con un choque de trenes continuo que era el gobierno central y eso ha aumentado y no te hablo de los partidos te hablo de la gente hay que ir allí hay que hablar con la gente eso es la justificación de algunos partidos que son independentistas en sí mismos entonces su oficio es ser independentista yo lo tengo muy claro en ese sentido si han llegado además a ciertos niveles de poder pues se utilizan también las estructuras además descaradamente descaradamente para aumentar ese clima ese clima ya pero el problema está ahí Antonio ahí lo tenemos y lo que está claro es que no podemos obviarlo no podemos obviarlo no por todo no no podemos obviarlo y no podemos decir bueno pues está ahí sucediendo y volver al choque de trenes habrá que explorar otras cuestiones de todas maneras quejas y sin embargo en el país vasco solamente hay un 13% las últimas noticias que han salido en los periódicos un 13% de separatistas que los tienen que han hecho sus encuestas porque unos sí y otros no si eran tan separatistas unos como los otros porque ¿qué porcentaje ha tenido Bildu de voto? bueno sí a ver si es que Bildu no es separatista y ahí es donde se retrata el 21% y el PNV no es separatista el PNV el 37,65 el 13% salió el otro día a la presa engañarán mentirán o demás pero salió ese dato no hombre son datos de antes de las elecciones y los resultados bueno efectivamente entonces ¿qué ocurre? ¿por qué unos sí y otros no? si al final es el mismo caso porque en Cataluña ha sido una huida hacia adelante porque les pillaban con el carito los helados a todos ellos con el 3,4 y tal y han ido fomentando y han ido haciendo diadas y han ido haciendo fiestas y fiestas con fiestas y no sé qué y no sé cuántos y al final al final han conseguido que un 40% digan no a España pero José Luis RC y la con por ejemplo o sea no hay más ¿qué política van a propagar entre la sociedad? si no es el independentismo si es que ¿en qué se diferencia del Partido Socialista de Podemos o del Partido Popular? únicamente se sabía y no hay más y están todos los días R que R dando la matraca con el mismo asunto reducir ya a lo mejor no sería el tema pero reducir el tema del independentismo catalán al choque de trenes de Rajoy sin olvidar lo que hizo Maragall al frente del PSUC sin olvidar lo que hizo Aznar lo que pactó dejándoles la educación porque a esto no es posible sin unos años con la educación en tus manos y eso lo pacta Aznar es decir el problema es un problema histórico que se va acrecentando con una gente que va jugando con ventaja y un Estado que pierde Zapatero rompe el pacto de Bono con los demás varones cuando dicen que se pone un tope y de repente dice que va a apoyar lo que diga el Parlamento catalán con el Estatuto el Tribunal Constitucional comete el error de tirarse un año y medio para decidir una cuestión solo porque valora políticamente es un problema de todos pero es que Podemos no hace un favor ahora diciendo yo soy español ahora quiero el derecho a decidir ahora Ada Colau es la heroína es decir es un momento de confusión tremendo de totum revolutum donde ha río revuelto ganancia de pescadores está claro efectivamente si la derecha a la izquierda catalana es más importante la independencia que todo lo demás se seguirán hundiendo poco a poco y al final llegará Ada Colau y será la lideresa que entiende de todo aunque no sepa de nada y llevará el país adelante yo creo que esa influencia en la política nacional lo que ha creído es que estamos olvidando que en España se ha votado con miedo no con miedo por la vida pero si con miedo se ha votado se ha tenido a los viejos con miedo a perder las pensiones a los otros con miedo a los nacionalistas con miedo a Podemos con miedo a Rajoy con miedo es decir hemos esgrimido desde todas las instancias el discurso del miedo no hemos dicho votame mi programa es el mejor hemos dicho votame que viene él o votame que se mantiene él y ese es para mí el gran defecto de la política en estos momentos es decir no pedimos el voto porque yo vaya a hacer algo sino pido el voto por miedo al contrario es alemío eso es general de los medios de comunicación que también contribuyen efectivamente eso desde luego yo solo decirte que yo no quería reducir reducir únicamente a los últimos años de gobierno de Mariano Rajoy a que esa situación la situación en Cataluña sea la que estamos asistiendo ahora mismo por supuestísimo que no viene históricamente pero yo vuelvo a decirte o incluso te pregunto tú sabes perfectamente que a pesar de que eso tuviera una existencia era una existencia residual prácticamente residual y que ha aumentado con el gobierno del Partido Popular es evidente ahí están los resultados Antonio nos vamos a publicidad por favor vamos a publicidad y después de publicidad les toca hablar a Pepe y Agustina que os estéis acaparando el debate no sé si os daréis cuenta vamos a publicidad volvemos enseguida pero no los cortas pero no los cortas